¿Debo cepillar los dientes de los gatos? El cepillado de los dientes de un gato es probablemente la forma más eficaz de reducir la placa dental y mantener la salud bucal a largo plazo. Al igual que en el caso de los humanos, el cepillado no solo previene la formación de placa y sarro, sino que también favorece la salud de las encías y reduce la halitosis y el mal aliento. ¿Está bien no cepillar los dientes de su gato? ¿O podría haber algún problema? Las enfermedades dentales pueden causar dolor, pérdida de dientes, infecciones e incluso pueden acortar la vida de su gato si las bacterias de una infección oral entran en el torrente sanguíneo. La mejor manera de proteger la salud bucal de tu mascota es cepillar sus dientes diariamente o al menos tres veces por semana. ¿Cuándo debo cepillar los dientes de mi gato? ¿Es demasiado tarde para cepillar los dientes de mi gato? Nunca es demasiado tarde para empezar a cepillar los dientes de su gato, incluso los gatos mayores. Sin embargo, es muy importante que primero lleve a su gato al veterinario para que éste le diga si ya tiene alguna enfermedad dental. Lo ideal sería cepillar los dientes de su gato todos los días y realizar una limpieza dental profesional una vez al año en su veterinario. Si las encías y los dientes de tu gato están en mal estado o son muy sensibles y dolorosos, y si no se han sometido a una limpieza a fondo desde hace tiempo, opta por la limpieza profesional en la consulta de tu veterinario. ¿Cómo puedo mantener los dientes de mi gato limpio sin cepillar? ¿O puedo prescindir del cepillo de dientes? Existen varias formas de realizar una limpieza dental para gatos en casa de forma natural y sin el esfuerzo del cepillado. Entre ellas se encuentran cambiar su dieta o la ingesta de alimentos, utilizar herramientas de cuidado dental natural para gatos como geles, aditivos para el agua y masticables o juguetes dentales, o simplemente darles un hueso para que lo mastiquen.